No quiero acostarme, no puedo dormir No puedo acabar, no me puedo rendir Tanto recuerdo, logros que viví Razanes me sobran para sobrevivir No quiero acostarme, no puedo dormir No puedo acabar, no me puedo rendir Tanto recuerdo, logros que viví Razanes me sobran para sobrevivir No todo es como parece, neta yo soy prueba en vivo No me creen, yo se los digo Vivo muy a prisa la vida de artista Drogas y mujeres Otra más para la lista en el ambiente Configura grandes citas importantes Caviar y otras comidas elegantes Veinte mil como si nada Mucha ropa que es de marca Puras dieces son mis damas Desde antes de la fama Pero déjame empezar Siéntense les voy a contar Lo que no sabían de mito a la verdad Me arrestaron a los quince años Por querer lograr todos mis sueños Le marcaron a mis jefes Le dijeron que no andaban nada bueno Doble pantalón para aguantar los interazos Cuando me corrieron Yo me sentí abandonado Son las cosas que uno va pensando Rolando un cigarro Paseando por Hollywood Son las cosas que uno va pensando Rolando un cigarro Paseando por Hollywood No quiero acostarme No puedo dormir No quiero acabar No me puedo rendir Tanto recuerdo Dos loros que vivir Razones me sobran Para sobrevivir Compapeso Me ha hecho empleo Adquiero lo que yo admiro Pocos saben de lo que hablo Lo tomo como lo tengo Porque firme con el diablo Nuestra generación Piensa diferente Mira al presidente Otro más para la lista De corruptos Poder absoluto Vive en puro lujo Mientras que uno aquí va liendo Pero yo Seguiré avanzando Son las cosas que uno va pensando Rolando un cigarro Paseando por Hollywood Son las cosas que uno va pensando Rolando un cigarro Paseando por Hollywood No quiero acostarme No quiero acostarme No puedo dormir No puedo acabar No me puedo rendir Tanto recuerdo Dos loros que viví Razones me sobran Para sobrevivir Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.